Y fundamentalmente solo había una, o dejábamos la región de Murcia en manos de un tripartito que ya estaba consumado entre Podemos, Ciudadanos, no os olvidéis, Podemos, Ciudadanos, lo vuelvo a reiterar, Podemos, Ciudadanos y el Partido Socialista o el Partido Popular seguía gobernando. En este país la presunción de inocencia es un artículo de la ley que como máximo lo que provoca ya es melancolía. Melancolía. Porque hoy por hoy, más que presunción de inocencia, hay presunción de culpabilidad. Y sinceramente creo que es bastante grave. No se puede pretender acabar con la corrupción haciendo pasar por corrupción lo que no es corrupción. No se puede pretender hacer pasar por corrupción o acabar con la corrupción arrasando los derechos de los ciudadanos y de las personas y arrasando la presunción de inocencia.